bienvenido una vez más a nuestro canal genuinos a través de la biblia y de toda la historia dios se ha manifestado de manera sorprendente que ha marcado los tiempos en muchas naciones hombres y mujeres que se han entregado por completo a la obra de dios uno de ellos es joaquín ávila portal latín mejor conocido como gillé ávila nació en puerto rico y de origen cefardí se graduó como profesional en ciencias naturales y se dedicó a estudiar medicina con trabajo matrimonio con carmen dalavera con el cual tuvo tres hijas que fueron inducida en el evangelio fue un evangelista pentecostal el cual basaba sus predicaciones en el retorno inminente de la venida de cristo es considerado como uno de los predicadores más influyentes del habla hispana fue un profesor de química y biología y también se destacó en el deporte del béisbol y también tuvo éxito en la disciplina del levantamiento de pesa todo esto es parte de su éxito secular pero lo más relevante es que vivió como siervo de dios después de una experiencia de salud que le costó no participar en unos juegos olímpicos en eeuu en 1956 por una terrible artritis reumática se produjo un dolor insoportable en sus articulaciones lo mismo médico les diagnosticaron una artritis crónica después de esta experiencia sin remedio acudió a una biblia que tenía guardada en su casa y comenzó a leerla y a orar clamaba a dios a toda hora y una noche en medio de su dolor clamó a dios para que lo sanara pidiéndole que lo sane a lo cual escuchó esta voz audible que le decía todavía no pero un día sintonizaba su televisor viendo un pastor norteamericano que predicaba el mensaje de jesucristo a lo cual no se pudo resistir y cayó de rodillas en su cuarto donde se entregó a cristo pidiéndole a dios que lo sanara y que si lo hacía él siempre daría el mensaje de cristo y el testimonio de su sanación dios se glorificó y así mismo gile avila comenzó a propagar el mensaje del evangelio donde nace su ministerio cristo viene fue muy enfático en el mensaje profético de la venida de cristo a lo cual fue llamado y las sanidades y milagros que dios efectuaba a través de él a pesar de todo esto mantuvo una profunda relación con dios dios le abrió puertas para ir a otros países llevando el mensaje de jesucristo dejando todo y entregándose por completo a la obra del señor hacía grandes jornadas de ayuno que fue parte característica de su ministerio dando esto paso a que el espíritu santo convenciera de pecado a miles y miles de personas que acudían a sus campañas en diferentes países también se establecieron oficinas con el nombre de su ministerio cristo viene alrededor de los numerosos países tenía emisoras de radio y televisivo llegando a tres continentes también en parte de lo que comprende su ministerio una de sus hijas fue asesinada por su esposo a lo cual el mismo perdonó después de dios tratar con él y aún así el enemigo no pudo tratar de devolverlo sino que mantuvo su fuerte convicción en dios a pesar de todo su éxito no se dejó mover por las vanidades y privilegio sino que mientras más dios lo usaba más humilde se tornaba a dios sea la gloria esto es un buen ejemplo de un siervo de dios el cual dejó un legado en todo el pueblo cristiano si te ha gustado el vídeo recuerda suscribirte dejar tus like y tus comentarios